¡Vamos! 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 Esta sesión es algo diferente, ¿eh? Es una sesión diferente. Es una montaña. Tenía ganas de hacerlo. Tenía ganas de entrenar con vosotros y hacer una sesión un poco diferente. Una montaña en la que vamos a tener que empezar a subir muy fuerte y luego empezar a bajar, ¿eh? Así de fácil. Calentamos. Arrancamos. Pulsaciones. Pedaleo redondo. Cadena enroscada. Y conmigo de menos a más. ¡Muévete! ¡Vamos, equipo! Juntos. Relaja los hombros. Cadena enroscada. Y pedaleo redondito. ¡Wow! Tómate tu tiempo para calentar, ¿eh? 110 RPM. Relaja los hombros. Y juntos. Ahora sí, ¿eh? Ponte el pulsómetro. Ponte el pulsómetro. ¡Vamos! Y no te pido más, ¿eh? ¡No te pido más! Solo eso. ¡Equipo! ¡Arrancamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. 110 RPM, ¿eh? Pedaleo súper suave. Calentando motores, calentando piernas. Relaja los hombros. Y tómate tu tiempo, ¿eh? Tómate tu tiempo. De menos a más. De menos a más. Conmigo dos minutos de calentamiento. Seguro que te suena, ¿eh? Y lo he dicho. No tengas miedo a ponerte más fuerte. Porque aunque sea una montaña, lo vas a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer. 110 RPM. Relaja los hombros. Muévete más. Y juntos. Somos invencibles, ¿eh? ¡Sígueme! ¡Perfecto equipo! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡90 segundos! ¡Vamos! ¡Perfecto! 110 RPM, ¿eh? Ese es el ritmo. Esa es la cadencia de pedaleo que necesitamos aquí, ¿eh? 110. 120 RPM es como mucho. Llegando a tu límite humano. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Que te estoy viendo! ¡Sígueme! ¡Juntos! ¡Ahora sí! Últimos metros. Últimos segundos. ¡Acelera un poquito más! ¡Sal de tu zona de confort, eh! ¡40 segundos! ¡120, 130 RPM! ¡Aumentando pulsaciones del corazón, eh! ¡Wow! ¡Equipo confío en ti, eh! ¡Sígueme! ¡120, 130 RPM! ¡No te pido más, eh! ¡Tampoco menos! ¡Juntos! ¡15 segundos! ¡Ahora sí, eh! ¡Prepara tus piernas! ¡Prepara tus manitas! ¡Prepara tus manitas! ¡Y conmigo! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Sube la carga! ¡Agarre manos! ¡Cógete fuerte! ¡Empezamos esas subidas, eh! ¡Ese entrenamiento diferente! ¡Si buscas resultados distintos! ¡Haz cosas distintas! ¡Conmigo! ¡10 segundos! ¡80, 100 vatios! ¡Prepara tus piernas! ¡80, 100 vatios! ¡Y ahora sí, eh! ¡Juntos! ¡Sube! ¡Wow! ¡Me he pasado, me he pasado, eh! ¡120 vatios! ¡Me marca la bici! ¡Tenía muchas ganas ya, eh! ¡Tenía muchas ganas de estar contigo! ¡Otra vez aquí entrenando juntos! ¡Al máximo esfuerzo! ¡Eso es! ¡Mira, mira! ¡Muévete! ¡Siéntate! ¡15 segundos! ¡No es un descanso, eh! ¡80, 100 vatios! ¡Yo me he puesto un poquito más! ¡120 vatios me marca la bici! ¡Prepara tus piernas! ¡Y conmigo! ¡Sube! ¡Wow! ¡Muévete! ¡Seguro que te suena, eh! ¡Pedaleo atrancado! ¡Carga media! ¡Es el momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y si quieres la pierna más dura! ¡Muévete más rápido! ¡Eso es! ¡Ahora sí, equipo! ¡Confío en ti, eh! ¡Confío en ti! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Wow! ¡A un ladito y a otro! ¡Nueve segundos! ¡Me balanceo! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Aguanta de pie! ¡Aguanta de pie! ¡Cambia tu agarre! ¡20 segundos! ¡Aguanta aquí, eh! ¡Claro! ¡Es una subida! ¡Es todo el rato subiendo! ¡Vamos a subir, eh! ¡A un lado y a otro! ¡Cinco segundos! ¡Aguanta de pie, eh! ¡Todo subido! ¡Sube! ¡Ya decía yo, digo, claro! ¡Vamos a mantener ese equilibrio! ¡Esas primeras subidas! ¡Hasta llegar a la zona peligrosa! ¡30 segundos! ¡Muévete! ¡Perfecto equipo! ¡Ya te digo! ¡Un entrenamiento diferente, eh! ¡Estamos acostumbrados! ¡A los dientes de sierra! ¡Y no tiene por qué ser así! ¡No tiene por qué ser así, eh! ¡Conmigo! ¡Siete segundos! ¡Juntos! ¡Muévete más! ¡Ahora sí, eh! ¡Mira, mira! ¡Siéntate! ¡Coge aire! ¡Lo dicho! ¡120 vatios! ¡Tiene la culpa de las piernas más duras! ¡Te recuerdo! ¡Que estamos subiendo una montaña! ¡Sólo hay una montaña! ¡Una oportunidad! ¡De entrenar duro! ¡Sube! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Y sobre todo! ¡Sal de tu zona de confort! ¡Sal de tu zona de confort, eh! ¡Jeje! ¡Vamos! ¡A un ladito y a otro! ¡Ahora sí, eh! ¡Muévete! ¡Mira, mira! ¡Apretando el core! ¡Apretando bracitos! ¡Comió! ¡25 segundos! ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Y si algo sale bien! ¡Ya sabes! ¡Lo que tenemos que hacer, eh! ¡Repetirlo siempre! ¡Dale! ¡5 segundos! ¡Equipo! ¡Confía en ti, eh! ¡Siéntate! ¡Coge aire! ¡Y conmigo! ¡Agarre manos! ¡Ni más ni menos! ¡Mira, mira! ¡No te rindas ahora! ¡Ríndete luego! ¡Que ya es verano! ¡Vamos! ¡25 segundos! ¡Conmigo! ¡Es el momento, eh! Ponle un poquito más de energía. Un poquito más de carga. ¡Perfecto! ¡12 segundos! ¡Vamos allá! ¡Juntos! ¡Somos invencibles, eh! ¡Mira! ¡Prepara piernas! ¡Y ahora sí, eh! ¡Sube! ¡Con tu mejor agarre! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡A un lado y a otro! ¡Perfecto! ¡Carga media, eh! ¡Y un poquito más! ¡120! ¡130 vatios! ¡Es una montaña! ¡Una oportunidad! ¡De mejorarte a ti mismo! ¡A ti misma! ¡Conmigo a un lado y a otro! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Siéntate! ¡Agarre manos! ¡Y conmigo! ¡De nuevo! ¡Apieta las piernas! ¡41 segundos! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Tenía muchas ganas de hacer esta sesión, eh! ¡Tenía muchas ganas! ¡Juntos! ¡25 segundos! ¡Ayayay! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! Ponle un poquito más de energía, un poquito más de carga. Ponle un poquito más, no pasa nada. ¡Equipo! ¡Vamos allá, eh! ¡Una montaña! ¡Una pirámide! ¡Como quieras llamarle! ¡Juntos! ¡Sube! ¡Ya veo el traguito, eh! ¡Ya veo el traguito! ¡Ahí tienes la línea de puntos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Balanceate más! ¡Perfecto! ¡20 segundos! ¡No te pido más, eh! ¡Perfecto! ¡A un lado y a otro! ¡Relaja tus hombros! ¡Aprieta el core! ¡Vale! ¡Que te estoy viendo, eh! ¡Conmigo! ¡Mira, mira! ¡Siéntate! ¡Y ahora sí! ¡Entrando! ¡En ese minuto de gloria! ¡Carga media! ¡Carga media y un poquito más! ¡Aprieta tus piernas! ¡Aprieta el core! ¡Vamos equipo! ¡Mira! ¡Cómo se nota! ¡Esa carga mental, eh! ¡Pone un poquito más! ¡Carga media alta! ¡Te lo digo yo! ¡Sincronízate! ¡A un lado y a otro! ¡Como los ciclistas de verdad! ¡Vamos! ¡Últimos segundos! ¡Últimos metros! ¡Juntos! ¡Sígueme! ¡40 segundos! ¡Y ya lo tienes, eh! ¡Ya lo tienes! ¡Prepara tus piernas! ¡12 minutos juntos! ¡Buscando ese máximo esfuerzo! ¡Esa máxima recompensa de hoy! ¡Conmigo! ¡Una montaña! ¡150 vatios! ¡72! ¡RPM! ¡Me marca la bici! ¡7 segundos! ¡Equipo! ¡Ahora sí, eh! ¡Mira! ¡Tengo un traído! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Coge aire! ¡Recupera energía! ¡Y vamos a por esa! ¡Subida máxima! ¡Agarre manos! ¡Juntos! ¡5 segundos! ¡Ahora sí, eh! ¡Carga media alta! ¡Sube! ¡Guau! ¡Agarre esquinas! ¡Lo más recto que puedas! ¡Muévete! ¡Vamos equipo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Y esto te habla el corazón, eh! ¡Te habla el corazón! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Guau! ¡Madre mía, eh! ¡160 vatios! ¡Esto ya cuesta, eh! ¡Esto ya debería de costar! ¡Perfecto! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, eh! ¡Siéndate! ¡Coge aire! ¡Y muy rápido! ¡Que no te engañe la carga! ¡Que no te engañe la gráfica! ¡Carga media alta! ¡Conmigo! ¡160! ¡170 vatios! ¡Esto ya cuesta! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Y te digo una cosa! ¡Lo que no hagas ahora! ¡No lo harás nunca! ¡Porque el tiempo va hacia delante! ¡Y nunca hacia atrás! ¡Esto es así! ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡Aguanta aquí, eh! ¡Aguanta aquí! ¡170 vatios! ¡Cambia tu agarre! ¡Cambia manitas! ¡Agarre ciclistas! ¡Agarre triatletas! ¡Vamos equipo! ¡Wow! ¡Muévete! ¡Apretando el core! ¡No toques la carga! ¡No toques la carga! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Muévete! ¡72! ¡RPM! ¡160! ¡170 vatios! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Sube! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Sube más cargas si puedes! ¡73! ¡RPMs! carga media alta entrando en la zona peligrosa en la zona roja vamos equipo piensa que luego vamos a empezar a bajar todo de verdad muévete últimos segundos últimos metros conmigo a un lado y a otro 20 segundos muévete madre mía ahí lo tienes ahí lo tienes mira, mira siéntate ahora sí chicas, chicos confía en vosotros confía en vosotras carga alta no te rindas ahora ríndete luego hey sube la carga 200 vatios tiene la culpa de las piernas más duras y es el momento es el momento 67 RPM 200 vatios esto me cuesta hasta a mí te lo digo de verdad estoy contigo en esto estamos juntos en esto sube wow 40 segundos vamos dale eso es y si no llevas carga lo veo 66 RPM 200 vatios no te pido más 200 vatios carga alta cambia tu manita cambia tu agarre eso es y quiero quemarlo todo quiero quemarlo todo contigo a un lado y a otro mira, mira siéntate súbelo todo aprieta tus piernas aprieta tu cuerpo madre mía esto ya es demasiado 250 vatios hasta donde tú puedas carga alta sincronízate escucha la música y que el ritmo llegue a tu corazón mira, mira que el ritmo llegue a tu corazón madre mía juntos sube espero que te estés reservando energía estamos en carga alta estamos 180 200 vatios dale wow madre mía esto ya cuesta equipo juntos 40 segundos y mira es ahora o nunca 30 y un segundos cambia tu agarre y si estás sudando todo es normal es normal madre mía muévete 12 segundos ahora sí ahora sí últimos metros amigos cuidado con esto siéntate wow pega un traguito si es demasiado y si no espera a que terminemos conmigo cuidado con esto es un ritmo es un ritmo engañoso wow madre mía 250 vatios me marca la bici 253 sube agarre de esquinas mira donde estamos y donde quiero llegar contigo al pico más alto a la montaña a la pirámide como quieras llamarle wow ahora sí ahora sí wow cambia tu agarre cambia manitas sube últimos segundos wow apretando los dientes apretándolo todo equipo confío en ti mira siéntate wow para que veas que lo estoy sudando todo que no te engaño mira ahora justo 390 kilocalorías menos es una barbaridad es un montón wow voy a quitar el micro un poquito y llegando a tu máximo a tu máximo de hoy mira 4 3 2 1 sube 90 segundos wow 200 53 vatios lo que tú puedas eh lo que puedas carga alta últimos segundos 60 y 5 segundos wow y ya veo y ya no sentado a lo lejos vamos carga alta eh wow voy a quitar un poquito el micro 45 segundos ahora sí ahora sí ahora sí vamos ya veo el traguito no te rindas ahora ríndete luego mira cambia tu agarre apretando la pierna apretando la pierna contra el pedal apretando la pierna contra el pedal madre mía madre mía eh son momentos quita carga empezamos vamos a bajar esa montaña quita carga y conmigo agarre manos estabiliza el ritmo mira 20 agarre manos tómate tu tiempo descansa esos 20 segundos y juntos acelera más empezamos a bajar eh ya nos han dado 120 130 rpms madre mía equipo vamos ahora sí eh esto ya te gusta más eh no sé por qué a la gente le gusta más los llanos sentados aquí arriba eh en las escaladas fuertes tómate el tiempo dos minutos de llano sentado eh sígueme 120 130 140 rpms de máximo esfuerzo puntitos de intensidad máxima vamos wow apretando el core apretando el abdomen ahora sí eh prepárate eso es bajando la montaña en llano sentado esto no cuesta nada conmigo dale 120 130 rpms es un llano sentado eh no te pido más eso es vamos 60 segundos ya te has recuperado estás a más de la mitad de la clase juntos 120 130 rpms 38 vatios me marca la bici eh solo eso conmigo 40 segundos prepárate cadera en los cadales pedaleo redondo y te mueves un poquito ahora sí eh 30 segundos es tu esfuerzo es nuestro esfuerzo lo que hace que queremos todo hoy eh todo es todo perfecto últimos segundos últimos metros y aunque sigas bajando vamos a subir un poquito eh no va a ser todo bajada podría ser pero no manita la resistencia carga media agarre manos y conmigo mira te marco el ritmo 80 a 100 vatios en escalada aquí un dos sube eso es perfecto a un lado y a otro eh a un lado y a otro mira mira cambia tu agarre eso es muévete más es una escalada ágil es un ritmo rápido 72 RPM 80 a 100 matios y sigues bajando la montaña sigo bajando la montaña mira mira cambia tu agarre eso es a un lado y a otro es algo diferente es un entrenamiento diferente tienes que verlo así eh conmigo sube wow eso es a un ladito y a otro equipo muévete muévete muy bien y ya lo tienes eh sigo bajando esa montaña en escalada ágil en ritmo constante perfecto suelta piernas eh ya has subido mucha carga al principio necesito que sueltes piernas que recuperes energía y que vuelvas aquí conmigo vuelve al camino imaginario que tenemos a medias mira mira ahora si eh cambia tu agarre wow si eso es 40 segundos vamos a un ladito y a otro con tu mejor agarre en escalada ágil en ritmo constante muévete apretando el core apretando el brazo chicas chicos ahora si sube 7 segundos vamos perfecto mira mira siéntate coge aire y me encanta que ganas tenía eh mira donde estamos aún sube la carga carga media alta 130 vatios carga media alta pero no tanto como antes eh 120 130 vatios que puedas llevar este ritmo que puedas volar conmigo si 3 2 1 sube con los rejos chili peppers ahí lo tienes hey 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 conmigo cambia tu agarre muévete más ya te digo carga media alta pero que puedas pedalear estás bajando una montaña eso es y en las montañas a veces hay repechizos y este es uno de ellos vamos 120 130 vatios 73 rpms juntos muévete hey hey es un pequeño repechito antes de la bajada final del sprint final eh muévete más eso es 20 segundos perfecto que cada golpe sea un beat de la música eso es perfecto equipo mira mira siéntate pega un trajito quita la carga buen trabajo te lo he dicho es todo bajada ya cuidado con esto que no te engañe la melodía veraniega vamos dale y pedaleo llano sendado carga media 60 70 vatios es un llano con resistencia no es un descanso 130 rpms 135 como mucho hey saca pierna que tienes vamos equipo y si quieres resultados distintos haz cosas distintas como esto 130 140 rpms de máxima intensidad de máxima intensidad eso es y lo más difícil de un llano es llevar siempre el mismo ritmo y para eso estoy yo aquí para ayudarte para animarte para que aguantes el camino imaginario que tenemos que tenemos a medias exacto y mira aprieta tu abdomen quita carga despega conmigo vamos 135 135 rpms te lo he dicho antes es todo bajada te lo he avisado dos minutos para las piernas más duras para las piernas de tus sueños vamos equipo perfecto perfecto aguanta la tensión aguanta la tensión todo está aquí y aquí vamos 90 segundos a piñón fijo a piñón fijo no es un descanso no quiero ver tres citas aquí vamos 75 segundos ahora sí no es un descanso 135 rpms 136 madre mía 4 minutos de llano sentado es lo máximo de hoy es el máximo de hoy pero sigo bajando la montaña sígueme 45 segundos a piñón fijo apretando tus piernas juntos dale eso es últimos segundos de gloria de gloria bendita vamos ahora sí 35 minutos en el marcador 25 segundos perfecto perfecto ya lo veo ya lo veo atenúa el ritmo baja pulsaciones y conmigo manita la resistencia pega un draguito carga media carga media lo estás haciendo muy bien madre mía 508 kilocalorías menos carga media sigue bajando esa montaña con este ritmo latino 10 segundos de descanso puntos estamos en esto ahora sí ahora sí 2 1 sube 2 minutos 42 segundos de escalada de pie de ritmo frenético carga media muévete muévete 36 29 segundos 36 31 segundos de pedaleo juntos en esto mira mira cambia tu agarre guau madre mía y lo dicho lo que no hagas ahora no lo harás nunca es el momento a un lado a un lado y a otro muévete 36 55 segundos guau sígueme ahí lo tienes perfecto es el momento a un lado y a otro con tu carga media 80 90 que puedas llevar este ritmo 69 rpms juntos muévete saliendo de la zona de confort saliendo de tu zona de confort vamos a un lado y a otro sígueme perfecto amigas amigos llegando a ese minuto casi 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 minuto 38 muévete mira mira puntos ahora sí 38 minutos en tu marcador vamos enseguida volvemos al llano sentado al camino que tenemos a medias muévete más conmigo cambia tu agarre cambia tus manitas guau 35 segundos ahora sí ahora sí muévete vamos equipo estamos juntos en esto 19 segundos ay 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 apretando el core apretando bracitos perfecto mira 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 5 4 3 2 1 siéntate y lo he dicho quita la carga lo he dicho última canción último llano sentado agarre manos pega un trajito si quieres seguro que te suena el ritmo el ritmo de la noche ciclistas del mundo vamos allá quita la carga quítalo todo es una sesión diferente ha subido mucha carga al principio y ahora estás bajando carga sígueme perfecto pedaleo redondo 130 140 rpms llegando a tu límite humano eso es dale madre mía qué ritmos te traigo hoy no es un descanso entre 130 140 rpms y ahora mismo 133 rpms para ser exactos 132 133 rpms quita la carga quítalo todo y juntos vamos a terminar esto como hemos empezado juntos dale lo más difícil de llano es que aguantes el mismo ritmo siempre y para eso estoy yo aquí para marcarte lo más y para que bailes conmigo guau sígueme perfecto dos minutos para las piernas más duras para las piernas de tus sueños y de los míos 41 minutos dos segundos hey 132 133 rpms a carrie de manos pedaleo redondo y cadena enroscada eso es wow a piñón fijo como los ciclistas de verdad con tu bici sin resistencia sin carga exacto y ya lo tienes cuando menos te lo esperas se acaba y nos vamos muévete eso es llegando a tu límite humano hasta donde tú puedas conmigo 60 60 segundos vamos equipo y esto no cansa porque estás sentado esto no puede cansar nunca 130 135 rpms vamos últimos segundos últimos metros rodillas al pecho pedaleo redondo muévete ahora sí equipo 20 segundos es el momento es el momento entrando en una zona tranquila en zona verde mira últimos segundos ves soltando piernas ves relajando tus piernas y lo tienes una más o qué sí pues ponle carga media con esto nos vamos dos minutos solo conmigo sube dame tres minutos tres minutos tres minutos para terminar esta sesión esta última parte de la colina eh 40 50 vatios madre mía muévete hey eso es 40 50 vatios 65 65 rpms y esto ya no cuesta estoy soltando piernas estoy en la parte final en la parte fácil cambia tus manitas cambia tu agarre eso sí hey perfecto muévete muévete muy bien dos minutos y medio equipo ahora sí eh esto te ayuda a respirar mejor eh esto te ayuda a bajar pulsaciones para terminar juntos y a quemarlo todo y a quemarlo todo último esfuerzo máxima recompensa eh muévete perfecto solo me balanceo eh solo busco el equilibrio con tus piernas con tu cuerpo está todo aquí eh has hecho un buen trabajo y mira los buenos trabajos tienen sus buenas recompensas con este ritmo nos vamos perfecto 90 segundos cambia tu agarre vamos sí perfecto equipo eso es a un lado y a otro muy bien y lo tienes 60 segundos perfecto muévete chicas chicos últimos segundos cambia tu agarre cambia manitas y estamos al final de la colina al final de la montaña ahora sí 30 segundos muévete más madre mía qué ritmo reggaetón lento sí sí 10 segundos no te pido más no te pido más no hay más sorpresas ya lo tienes juntos siéntate perfecto equipo buen trabajo dad un aplauso lo has conseguido eh lo has conseguido lo hemos conseguido mira quita la carga quítalo todo y estiramos estira aquí a un ladito me encanta esta canción cambia al otro lado relájate con las dos hacia adelante estira un ladito paralelo al suelo cambiamos el otro ahí muy bien buen trabajo estira detrás perfecto cambiamos muy bien saco el pecho barbilla el pecho estiramos cambia las manitas la que está delante ahora detrás lo mismo y lo tienes miramos arriba pies en paralelo baja talones estira gemelos baja el cuerpo estira espalda hombro bracitos y cambiamos arriba pies en paralelo baja talones estira gemelos baja el cuerpo estira espalda hombro bracitos baja tu pierna derecha talón cerca del suelo gira la cadera y cambiamos al otro perfecto muy bien vamos despacito abajo suelta canas suelta zapatillas bajamos el manillar estiramos intenta tocar la puntita del pie y si no llegas no pasa nada hasta donde podáis relajamos el cuádricep palmaditas al gemelo y cambiamos la otra baja el cuerpo intenta tocar la puntita del pie suelta el aire relajamos el cuádricep palmaditas al gemelo y estiro detrás derecha con derecha eso es cambiamos izquierda con izquierda muy bien ahora si coge aire coge un poquito más y la última juntos equipo muy bien buen trabajo nos vemos en la próxima clase chau 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 c ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!